... Mañana el diario Digital Infolibre publicará una información exclusiva a la que nosotros hemos tenido acceso. La Asociación de Afectados por la Gestión de Telemadrid ha interpuesto una querella criminal contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por los posibles delitos de prevaricación, cohecho, administración fraudulenta, tráfico de influencias, receptación y blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública y asociación ilícita. En resumen, le acusan de todos los delitos posibles para un presidente, menos llevar una funda en el iPhone con forma de conejito. Bueno, tal vez no sea delito, pero debería serlo si tiene más de 16 años. El origen de la querella está en el famoso ático de Ignacio González, en Estepona, del que tras la lectura de la querella se puede deducir que podría haber sido un regalo del empresario Enrique Cerezo. En el documento se asegura que el querellado Ignacio González podría ser el propietario real de esta vivienda cuando fue comprada por una sociedad ubicada en Delaware, un paraíso fiscal norteamericano. Según la querella, esta sociedad, llamada Coast Investors LLC, podría tener relación con el entorno de Enrique Cerezo, empresario y actual presidente del Atlético de Madrid. Bien, gracias, Andrés Abates. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que deberíamos profundizar más en esta información y solventar algunas dudas. Por ejemplo, ese Coast Investors LLC es diésel o gasolina. Pues ni lo uno ni lo otro. Según esta querella, Coast Investors LLC es una sociedad constituida en marzo del año 2008, entre cuyos titulares está Rudy Ballner. Ballner ha sido tesorero también de la empresa Egeda US Inc., filial de Egeda, presidida por Enrique Cerezo y que se dedica a la gestión de derechos audiovisuales. En mayo de 2008, Coast Investors compra ese famoso ático en Estepona por 750.000 euros. El domicilio que aparece en la escritura de adquisición es un despacho de abogados en Madrid, cuyo director también es secretario de Egeda, la empresa de Enrique Cerezo. Como sabéis, Ignacio González compró el ático en diciembre de 2012, después de haberlo alquilado durante casi cuatro años por unos 2.000 euros al mes. Es una cifra sorprendente, teniendo en cuenta que un alquiler similar en la misma zona costaba 6.000 euros y que solo los gastos de comunidad ascendían a 1.750 euros mensuales. Bueno, bien, parece unos gastos de comunidad muy elevados, pero es que es una finca muy exclusiva. Sin ir más lejos, el portero del edificio era Iker Casillas. Eso sí, solo los fines de semana, allí también es portero suplente. A lo largo de los 76 folios de la querella se detalla en las diversas relaciones entre Ignacio González y Enrique Cerezo y sobre todo los contratos que Cerezo mantenía con la Administración Pública Madrileña en varios ámbitos de actividad. Por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid, González habría sido uno de los impulsores en la compra de los derechos de retransmisión en Telemadrid. En el año 2007, la cadena pública madrileña y Caja Madrid, como accionistas mayoritarios de la Sociedad Madrid Deporte Audiovisual, firman un acuerdo para la compra de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid. El equipo recibe 230 millones de euros. La oposición calificó este acuerdo de ruinoso, pero el portavoz del PP en la Comisión de Control de Telemadrid defendió la operación bajo el argumento de que respondía al interés de los madrileños y que era una operación rentable y avalada por los técnicos de Caja Madrid. El acuerdo se rompió al cabo de tres años y la Sociedad Madrid Deporte Audiovisual jamás generó beneficios. Bien, puede que o tal vez penséis que dilapidar 230 millones de euros de dinero público a un equipo de fútbol, pues parece una barbaridad, pero pensad que es un club que tiene muchísimos gastos. ¿Sabéis cuánto cobra Indy, la mascota del Atlético de Madrid? No, no, te lo pregunto en serio, ¿cuánto cobra? El intermedio no va a durar para siempre, yo creo que encajaría en ese papel o por lo menos en el traje. La querella también añade, basándose en esa información de Infolibre, que Madrid Deporte Audiovisual, cuyos accionistas recordemos eran Telemadrid y Caja Madrid, pagó al menos 24 millones de euros al Atlético de Madrid por un contrato para la gestión de la publicidad del Estadio Vicente Calderón y las camisetas de los jugadores. Sin embargo, fuentes de Bankia y del Atlético, consultadas por Infolibre, admitían que la sociedad no comercializó finalmente esos espacios. Es decir, que pagaron 24 millones de euros de dinero público por algo a lo que no sacaron ningún provecho. Bueno, no pasa nada, creo que todos lo podemos entender, al menos todos los que nos hemos comprado una yogurtera. La querella también desgrana las numerosas relaciones comerciales entre empresas de Enrique Cerezo y la Administración Pública Madrileña. Por ejemplo, Telemadrid financió con 600.000 euros dos películas producidas por empresas de Cerezo, 300.000 por The Inquiry destinados a su producción y derechos de emisión y otros 300.000 a todos estamos invitados por los mismos conceptos. Además, en 2008 Multipark, una empresa participada por Boomerang TV, de la que Cerezo es socio, se hace con la gestión de toda la publicidad de Telemadrid, Onda Madrid, Telemadrid Satélite, la otra y la web de Radiotelevisión Madrid. Y no solo eso, en el año 2005, otra sociedad de Enrique Cerezo, Televisión Digital Madrid SLU, recibió por parte del Ejecutivo madrileño la adjudicación de 10 frecuencias de TDT en la Comunidad de Madrid, lo que le convertía en prácticamente otro canal autonómico. El concurso de adjudicación estuvo rodeado de polémica, ya que otras televisiones locales denunciaron irregularidades en el proceso e incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo anuló, aunque finalmente Cerezo, tras una nueva adjudicación, consiguió hacerse con esas licencias. Bueno, vamos a ver si podemos recapitular. Por un lado tenemos que la Comunidad de Madrid se portó muy bien con Enrique Cerezo. Por otro, sabemos que personas que ocupaban puestos relevantes en esas empresas de Enrique Cerezo alquilaban un ático de lujo casi regalado a Ignacio González, que curiosamente es el presidente de la Comunidad de Madrid. Estos dos hechos están relacionados, no tiene por qué. Podría ser una simple casualidad. Ya conocéis ese refrán árabe que dice aunque parezca un gato, huela como un gato y sepa como un gato, no tiene por qué ser un gato, puede ser un kebab.